Federico Jiménez Los Santos ha dicho que tanto Ana María Ardón como Ortega Cano que tienen el síndrome de la tele y yo creo que sí, que es verdad que lo deben tener porque míralo yo creo que también como dice él se ponen de acuerdo, hoy hablo yo, mañana llamas tú y entras tú y así tienen un día cada uno porque qué casualidad que Ortega entró en directo en el programa el sábado y Ana María pues va el domingo a su programa ¿no? no se pueden hablar, bueno ya sabemos que no se hablan en su casa pero ahora según Ana María dice que sí, que tienen como un trato más cercano ¿no? y que hablan Ortega Cano el sábado de nuevo intervenía en el programa del verano que yo digo que me cuesta mucho pensar que no tenga algún tipo de porcentaje de las ganancias porque eso de llamar, por llamar yo creo que es una necesidad que tiene de como mocito ya de... bueno pues pidió transparencia a su mujer pero lo que no puede hacer, lo que no puede hacer es salir de su casa y montar el pollo a los reporteros que están haciendo su trabajo y luego están llamando el trabajo que están haciendo es una fechoría no quiere entrar en ese juego, me parece muy bien y allá él y su mujer pero luego no puede estar llamando está permanentemente llamando y me da rabia pero además es que él está alimentando el negocio de la mamá y de la criatura porque claro, como ha llamado a Ortega ya tienen que llamar a la mamá y a la nena pero ahora no comen, ¿no? él le pide eso, transparencia y entonces ayer ella explica es que ella dice, no, no dice, si es que yo misma le dije pero ¿qué es eso de la transparencia? es decir, si se comunican y que él le dijo algo así como yo no he dicho eso que sí, que sí, vamos a ver y repetimos el vídeo y el hombre no se acordaba de que había querido pero ¿qué has querido decir con esto? y dice, pues no sé ni lo que he dicho o sea, en esas estamos pero llama ya, pero llama pues hay un síndrome de deprivación televisiva y es que la gente cuando no sale en la tele lo echa en falta te digo yo el síndrome que tienen y si quieren entrar, pues es muy fácil tú entras en las redes sociales y siempre habrá un hijo de satanás que te ponga verde el síndrome que tienen los dos es el de entra tú mañana, entra tú hoy porque así yo mañana tengo algo que contar claro, yo creo que también pero es asimétrico porque ella tiene un proyecto de futuro Ortega tiene un proyecto de pasado es que es una diferencia notable pero ella, ¿tú crees que sin Ortega Cano tiene muy largo recorrido? salvo que tenga como Ester Doñas se lie con el juez Pedra como hay un Ortega Moreno ya verás ya verás por lo que ella está de muy buen ver y además también hay tíos a los que les encantan las famosas pero vamos una cantidad de gente mira Pedra vamos sin ir más lejos sí, sí Ana María Aldón es uno de esos claro, es que ahora Ana María Aldón ya es un icono casi Federico opina igual que lo que yo dije en un anterior vídeo que yo creo que Ana María tiene que tener algo por ahí pues que no sé que se ve no hay alguno ya veremos algún día igual sale yo no quiero decir algo que no sé pero que soy libre de opinar lo que pienso y pienso que yo creo que Ana María tiene a alguien por ahí escondido y que algún día se verá porque vaya todo esto no sé no viene a cuento de nada en fin comentadme qué opináis vosotros y vosotras dad muchos me gustas al vídeo suscribiros al canal hasta pronto hasta pronto hasta pronto